Hoy a las 9.31 de la mañana dio inicio esta segunda audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y reiteró en esta segunda audiencia por el caso Odebrecht lo mismo que dijo en la audiencia de ayer que fue por el caso de agronitrogenados, que no es culpable, que tampoco es responsable de los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht. Recordar que por el caso Odebrecht, Lozoya está vinculado por el uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, al presuntamente haber recibido sobornos por 1.2 millones de dólares a cambio de gestionar contratos millonarios para la firma brasileña. Bueno, esta mañana Lozoya en su intervención, desde su hospital, porque no ha tenido que molestarse en ir al juzgado, sino que le pusieron una cámara y desde ahí lo conectaron, ya nos ha explicado la Fiscalía General de la República, lo dijo esta mañana el presidente, tiene cierto trato o tratos preferenciales porque es un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y lo que va a decir Lozoya, nos dijo el presidente esta mañana, es muy importante y como es muy importante, pues tiene estos beneficios. Así que esta mañana Lozoya ha solicitado a un juez para empezar que queden reservados sus datos personales, por lo que ahora todos los medios de comunicación, si no nos queremos meter en problemas legales, vamos a tener que referirnos a el señor como Erla, que son las iniciales de su nombre completo. Entonces, vayan ustedes ubicando porque podríamos meternos en un problema, esto es real, así está la ley, si el abogado X del señor Erla dice, usted dijo el nombre completo de mi cliente y como le solicitó un juez y un juez le concedió que queden reservados sus datos personales, entonces usted puede ser sancionado y lo puedo demandar, efectivamente eso puede suceder. Entonces, en virtud de ello, y por eso lo explico, a partir de hoy nos referiremos a el señor Erla. Ya, explique de quién se trata. Bueno, el señor Erla, o Erla, aseguró que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. No dijo por quién, pero todo ello, fue víctima de todo ello, para hacer lo que hizo. Eso le dijo al juez. Adelantó que va a denunciar a las personas responsables de haberlo intimidado, intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. Perdóneme, me da mucha risa, pero bueno, este. El juez reconoció la causa penal 261 diagonal 2019 por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho contemplados en el Código Penal Federal en la época en la que surgieron, sucedieron aquellos hechos. Por su parte, la parte ofendida Pemex, representada por la Fiscalía General de la República, pidió que se decrete como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión. En este momento, no le puedo decir si ya lo dijo el juez o no. Recordemos que es una audiencia que es privada, que nos van dando la información a través de mensajes de textos de WhatsApp. Así nos van platicando quienes escriben, quienes están ahí en la audiencia y van viendo, pues escriben finalmente lo que quieren o lo que ven. Y este ayer nos enteramos que por el caso agronitrogenados, el señor Erla fue pues esto decretado formalmente preso, pero eso no quiere decir tal como lo anunciamos hace varias semanas aquí. Eso no quiere decir que va a pisar la cárcel tal como lo anunciamos aquí desde hace varias semanas. El señor Erla irá a su casa, del hospital a su casa con un dispositivo, un brazalete electrónico y desde su casa podrá enfrentar a través de este esquema de las videoconferencias todo el proceso legal que hay en su contra. Fíjense nada más, ¿no? Pues son las ventajas de declararse colaborador de la autoridad. Bueno, cada 15 días, por el caso de agronitrogenados, cada 15 días va a tener que ir a firmar al penal. A menos, claro, de que por más adelante nos informan de que le van a llevar el libro. Podría ser, ¿no? Estoy especulando, ¿no? Que le lleven el libro para que no tenga que salir y le vaya a dar un resfriado a donerla. Pero bueno, así están las cosas. Esta mañana, el juez se dirigió a Erla Perdón. Y señaló que la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso por lo que se procedió a dar lectura a las acusaciones. La Fiscalía General de la República señaló que un delegado de la Fiscalía en Washington recibió información sobre testigos protegidos en Brasil que informaron del pago de sobornos en diversos países, entre ellos México, detallando que de 2011 a 2014, en México, se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas. Además de 39 millones de dólares, fue el beneficio que se obtuvo en México por la adjudicación de obras. Las irregularidades presentadas en las operaciones realizadas en un banco suizo, mismo que detectó que las transferencias sobrepasaron el monto permitido para no considerar lavado de dinero. Y la denuncia refiere que el banco suizo no bloqueó la cuenta y consideró hacer seguimiento recibiendo Erla sus beneficios económicos a través de su cuenta suiza. O sea, que con su dinero de Erla, pues nadie lo tocó. Recordemos que Erla está acusado por el caso de Odebrecht por haber recibido sobornos de 1.2 millones de dólares. Y esta fue la segunda audiencia. Y es todo lo que hay sobre el caso Erla, ¿no? Ya le seguiremos aquí contando. Hay mucha expectativa de los nombres que se van a dar a conocer, etcétera. Pero quizá lo más destacado es que hemos perdido a... Ya saben quién. Y hoy tenemos a Erla. Este... Bueno, así están las cosas. Alguien me preguntaba alguna vez por qué razón le tapan... Le ponen... Los periódicos están obligados a ponerle una... Como una bandita, ¿no? En los ojos. Por eso. Porque la ley obliga a reservar los datos y la identidad. Entonces se supone que poniéndole esa bandita ahí ya no sabemos quién es. Fíjense qué buena idea tuvieron, ¿no? Los que hacen las leyes. Que ya saben quién. Sí saben, ¿no? A quién le debemos estas maravillas. Sí, efectivamente. A nuestros insignes. Y muy queridísimos y respetadísimos señores diputados y senadores. Y senadoras, claro. Que se quiebran la cabeza. Bueno, ya saben ustedes.